¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí a la boca! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Dejas que gane los quito ¡No! 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 ¡No me lo abro! ¡No me lo abro! ¡No me lo estoy cargando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me lo abro! ¡No me lo abro! ¡Adiós! 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 ¡Wheel! ¡Fly! ¡Adiós! 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 ¡Fly! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tankilo! ¡Buena goli! ¡Se tiene! ¡Se tiene mucho! ¡Buena goli! ¡Buena buena! ¡Pégale, pégale arriba! ¡Pégale, pégale arriba!